Mildred Embrollo, te convertiste en la cruz de mi existencia desde que entraste a esta escuela, esta es la última advertencia, no te interpongas o te convertiré en árbol por el resto de tus días. Mildred Embrollo, sabía que te convertirías en algo espinoso y molesto, mira esto. Siempre la tomé por un pajarraco estirado. Maestra Pentágono. Supongo que le atrajo la idea de mejorar su nido. Mildred Embrollo, Maestra Buitre. Mildred Embrollo, ah sí, te recuerdo muy bien. La niña con la reputación de ser la peor bruja de la escuela. Stir the pot, mix the brew, I'm a witch and so are you. We've got the rock and roll magic, 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 and the rock and roll magic change. Hola Maestra Cacli. La viña, las sorpresas no acaban, ¿es creativo? Es una nueva canción que estoy haciendo. ¿Es escándalo una canción? Oh, es música de rock and roll. Bueno.